¡Hola gente! ¡Bendiciones y bienvenidos una vez más! Este es su canal Academia Jesús con nosotros el programa en pelota youtube show suscríbete activa la campanita de notificaciones por favor un dato muy importante dale me gusta a este vídeo señores quiero que tenga activo con las entrevistas a los prospectos que le daremos haciendo vienen muchas entrevistas sobre la historia de la firma de esos muchachos ahí estoy dejando el número también de la Academia Jesús con nosotros estamos evaluando algunos jovencitos algunos peloteros que estamos evaluando ya que señores estamos en esto para ayudar a su muchacho a lograr su sueño de la firma señores un jovencito que viene de familia cristiana acaba de conseguir una firma importantísima la más importante para la república dominicana señores en el sorteo de firma internacional 2022 2023 por así decirlo porque en el 23 que firman entonces feini celestén atención con este nombre atención con este dato guardate este nombre muy importante este muchacho señores los marineros de ciares siguen apostando al talento dominicano hay un dato importante de ciares señores ciares es uno del equipo que más ha invertido en el talento dominicano ciares es uno del equipo que más dinero ha dado en el talento dominicano tiempo atrás año 2010 2011 2012 ellos firman mucho pelotero no tuvieron ese gran éxito esos peloteros pero ellos invirtieron ahora ganaron con julio rodríguez no el bimarte también fue una buena firma de ellos aunque lo cambiaron pero lo cambiaron lo logran cambiar por luis castillo entonces quiere decir que si are está ganando señores ellos están apotando a una serie mundial si are está apotando a convertirse en uno de los mejores equipos señores en los próximos cinco o seis años tienen a julio rodríguez nueve estrellas dominicana en la grandes liga excelente pelotero la disciplina lo ha hecho llegar allá julio no fue de los más caros julio firmó por un millón y pico pero su disciplina su entrega en el juego lo hizo lograr lo hizo llegar hasta donde está ahora ellos señores siguen ese mismo camino hay un jovencito que de familia cristiana señores se quedó con el mejor contrato de las firmas internacionales entre los dominicanos 4.7 millones de dólares para fernic celeste en felicidades a este jovencito señor un joven cristiano realmente de familia cristiana de 17 años de edad recibió este bono por los marineros de siare oriundo del municipio walmate en la provincia de la romana señores se preparó profesionalmente en la academia de mi amigo y hermano jeldi osuna es ubicada en san antonio guerra en santo domingo en guerra osuna señores buenos una uno de los mejores entrenadores para mí en mi opinión personal ahora mismo número uno firmó a poisson ahora firma a este muchacho robert pasó en un gran campo corto que va a desarrollar esperemos en dios que desarrolle que se concentre en lo de él y ahora con fernic celeste en señores este muchacho se convierte en el segundo principante mejor pagado de república dominicana entre los campos cortos detrás de robert pasón quien también estuvo ahí con jeldi osuna señores así que este muchacho señores tiene grandes condiciones wow wow señores tiene una mano prodigiosa en el campo corto que bateo tiene que brazo sabe jugar el béisbol conoce el juego tiene un contacto bueno señores realmente este muchacho dio este gran paso acompañado de su madre y su abuela entre otros familiares quienes lo quienes lloraron de emoción al compartir este importante logro con el señores fernic dio este gran paso señores realmente agradeciéndole a dios por permitir darle la oportunidad de llegar al señor al béisbol profesional así como a su padre y familiares que siempre estuvieron ahí apoyándolo la joven promesa dijo que es ahora que inicia lo grande porque el fénix entró al juego dice así señores así que la fe en dios dice aquí la fe en dios el amor por el béisbol la disciplina para agotar cada uno de los procesos requeridos y sobre todo la preparación física y mental adquirida han sido sin lugar a duda el concentrado para la conquista de éxito que ha tenido fernic celestén quien viene de un hogar cristiano y que en su congregación forma parte de un coro señor en la iglesia como baterista wow que gran historia que gran señores que gran talento aquí ha explotado y lo mejor de todo es su disciplina y la entrega señores wow wow yo siempre le digo a los muchachitos disciplina ante todo disciplina si no tiene disciplina no lo vas a lograr talento es bueno tener talento pero si no hay disciplina no vas a llegar a grandes ligas ya la historia está escrita ahora cuando tú estás comenzando tú puedes fallar y equivocarte pero ya el béisbol tiene demasiados años ya peloteros sin disciplina no llegan lamentablemente el caso este muchacho señores prospecto número 2 internacional el número 2 de los prospectos internacionales este muchacho muestra grandes herramientas tiene las 5 herramientas solamente falta que la desarrolle y que la explote señores tiene la oportunidad de ser un jugador de estas 5 herramientas cuando llegue a las grandes ligas y realmente batea a las dos manos es ambidiestro el muchacho ha mejorado en casi todos los aspectos del juego realmente este muchacho señores dice aquí tiene la oportunidad de destacarse en cuanto a la velocidad brazo y poder se refieren wow el brazo y el poder se destaca en este muchacho también juega una defensa sólida y eso le permitirá permanecer en la parada corta mientras hace su camino en la liga menores del lado izquierdo del plato demuestra poder para conectar doble y batear de línea del lado derecho demuestra mucha velocidad con el bate y habilidad para elevar la pelota juega con estilo y está decidido a mejorar este muchacho tiene una herramienta plus tiene las cinco herramientas yo lo veo como un jugador señores yo veo de muchacho como un campo corto neto en los marineros de ciares yo lo veo así creo que este muchacho va a explotar rápido creo que este muchacho va a explotar rápido señores es muy talentoso tiene buen contacto en juego tiene poder señores tiene un brazo y una defensa divina y tiene una pierna prodigiosa y están las herramientas herramientas y tiene la disciplina que es la más importante atención aquí déjame ver qué opinó el pueblo qué opinó el pueblo de la firma de ferni celeste recuérdense yo leo los comentarios a la a la historia mente el que salga yo lo leo al crítica y al positivo vamos a leer los comentarios déjame ver qué opinó el pueblo aquí hay uno que dice lo siguiente y cristán javier de houston el arbitraje salarial de mlb por 3.5 que ironía pero felicidades al prospecto dice hay a que otro que dice deberían decir si haré firma el prospecto dominico altiano así sería más justo y ahora los fanáticos como quiere malo a que uno que dice ahí andan preguntando que si es dominicano pues si nació en el solo dominicano dominicano fin de la pregunta el dominicano porque el hecho de que usted tenga familia de otro país señores no quiere decir que usted de allá porque mi esposa no 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 es no es ella no es dominicana entonces mis hijos nacen aquí mis hijos son dominicanos nacieron aquí si él si su padre son altianos y él nace en suelo dominicano él es dominicano pero él puede representar lado nacionalidad ahora no importa de dónde él sea lo importante es que lo logró gracias a dios aquí hay uno que dice de la romana para el mundo dice aquí bueno aquí otro que dice de gualmate para el mundo le estamos comiendo los caramelos la segunda mejor corredora del país también es de gualmate un municipio bendecido por dios oigan este dato aquí la segunda mejor corredora del país es de gualmate y ahora nace de muchachos pero es verdad que ese pueblo parece que ahí se está lavando a dios con humildad aquí hay uno que dice nuestro país vecino comiéndonos los caramelos oye ahora en la que la gente le gusta hablar aquí hay uno que dice los saltianos son los únicos que se sienten discriminados cuando dicen su nacionalidad o raíz se debería ser motivo de orgullo bueno pero el dominicano un lío apuesto que este muchacho llega al nivel de alex rodríguez y él dice que que no es dominicano hay un lío aquí hay un lío feo que no lo quieren y que debe y que él tenía que decir que era dominicano hay que así es que somos lamentablemente el caso dominicano es así lamentablemente el caso pero ya son los comentarios el prospecto que meta mano que tiene su oportunidad tú podrías ser de júpiter y si usted el talento dios se lo dio final de la historia dios fue que lo puso ahí bendiciones entonces audo vicente el gerente de elicel audo señores es quien tiene que ver con esta firma o tiene que ver es parte de lo de los caos señores que vieron este muchacho que dice audo vicente vamos a escuchar ahora lo que dice audo atención al vídeo mírenlo aquí para mí feliz tiene el típico jugador que no aparenta pero puede ser un jugador de cinco herramientas tiene puede correr batear con poder a ambas manos su defensa es plus en un brazo extraordinario ya este es un muchacho joven lo que uno dicen de los escasos que aparecen en cada clase creo que según su cuerpo vaya madurando él va a enseñar también mucho más potencial de honrón para mí feliz tiene el típico jugador que no aparenta pero puede ser un jugador de cinco herramientas tiene puede correr batear con poder a mamá excelente señores ustedes escucharon ahí lo que él dice que este es de los jugadores que no aparecen en toda la clase dice aquí que tiene un gran brazo y una gran defensa y que tiene el poder audo lo dijo el que lo ha visto con sus propios ojos señores es excelente realmente lo que estamos escuchando de este muchacho que dice él el prospecto ustedes quieren saber se les tenga habló también vamos a escuchar aquí vamos a escuchar la palabra de celeste en ahora mismo el prospecto con toda humildad habló vamos a ver qué dice él el dominicano bueno me siento de verdad bien emocionado y ansioso de verdad porque ha sido un largo viaje verdad y he trabajado bastante para eso y verse lograr es una de las mejores satisfacción que he sentido de verdad yo vengo de guaymate de la romana y bueno yo vengo de sí vengo de algo no dije también pero no tan mal tampoco así yo hice varios atrayados con varios equipos y si ahora confía en mí confía en mi talento y gracias a dios estoy con ellos ahora bueno ustedes escucharon ahí el muchacho con mucho orgullo dice que viene de guaymate de allá señores de la romana se siente muy bien por su firma y realmente déjame escuchar algunos comentarios que opinó el pueblo de la palabra de este muchacho aquí hay uno que dice se percibe madurez en su palabra madurez y disciplina que rompa en el gran escenario claro bendiciones para ese prospecto que uno que dice que bien se expresa se le nota mucha madurez que este sea un camino lleno de éxito en su carrera aquí hay una chica que dice tienes unos ojos cuidadito ahí no caiga en el gancho temprano aquí hay otro que dice excelente forma de hablar tanta seguridad buena vibra y mucho éxito para él uff señores aquí hay uno que dice ojalá y rompa y no se pierda en el camino como pasa con mucho a veces por falta de educación y disciplina a estos jóvenes se le ve a este joven se le ve centrado dice ahí señores bueno y aquí veo muchos comentarios alguna chica comentando que él está bello que él está esto cuidado se les tenga un consejito por ahí no hay una cosa más que esa que un pelotero del béisbol ya ha firmado o no firmado lamentablemente señores es la mujer lamentablemente si usted se busca una novia usted se entrega mala novia que al play lamentablemente no voy a hablar cosas que no son no son malas las mujeres no es mala tener la mujer cada quien va a tener su pareja pero a su debido tiempo si usted se adelantó al tiempo entre al tema y porque vi muchas chicas comentando y eso hay muchachos y no son malas pero debe saber cuidarse hermano si usted esto para todos los prospectos si usted se alocó con una novia y comenzó a dedicarle más tiempo a llevarla mucho al play agarrado de mano para arriba abajo con ella lamentablemente el caso usted se va a quedar en el camino eso no falla se lo estoy diciendo yo por experiencia que firmado pelotero eso no falla ella o sea usted mismo no son ella usted se pone muy loco con ella si usted se puso muy loco con ella ella usted se va a dejar sacar de pelota completamente en cada vídeo llega un consejo nuevo este consejo lo tengo preparado para un vídeo de los 10 errores que cometen los peloteros y este el número uno el que vio este vídeo de los prospectos por favor tómelo tómete consejo no se ponga loco con su noviecita primero el play no es que no la tenga hermano mire primero el play si usted comenzó usted que nadie le hacía caso antes que ninguna chamaquita le hacía el coro se dejó llevar a la hora entonces lamentablemente el caso déjese guiar por dios al mucha que no le conviene hay otra que si ya usted lo sabe ahí ojalá y tomen ese consejo que hay mucho que no lo tomen entonces ya escuchamos el prospecto y lo que dice en los comentarios entonces vamos a ver señores ahora vamos a evaluarlo a él aquí mismo nosotros con nuestros ojos vamos a ponernos en el lugar de los ecao ahora vamos a ver vamos a ver porque este contenido es así vamos a ver si vale los 4.7 vamos a ver lamentablemente el caso voy a entrar con este segmento nuevo en los comentarios muchos se van aquí ya cuando yo diga no lo vale en mi opinión personal hay que respetar este contenido yo lo voy a poner así un poco entretenido para que no sea tan tan así tú me entiendes como como tan encerrado todo el contenido vamos a ver si lo vale muchachos estamos aquí viéndolo a parando vamos a ver a celestén a parando wow déjame ver la mano aquí uff no bueno déjame ver wow es maravilla lo que estoy viendo con mis ojos aquí déjame ver para el fondo uff wow bueno señores a parando yo veo que lamentablemente el caso al que no le guste este muchacho no vale 4.7 vale 5.2 millones es la realidad vale 5.2 millones de dólares este chamaquito tiene una mano ya de otro nivel es otro nivel lo que todo viene su alción del brazo del señor esto es perfecta su juego de pierna increíble como domina el guante óyeme pero es un fenómeno es un fenómeno este muchacho es un fenómeno entonces vamos a verlo bateando déjame ver el chamaquito un solo swing yo voy a ver no no hay que ver mucho en un pelotero aquí yo tengo un solo swing de él en un juego déjame ver porque me gusta en juego también aquí está cuadrado el muchacho ya ya ustedes vieron ese solo swing ya ustedes lo vieron señores no hay que ver mucho ustedes vieron esa mano como salieron por dentro y como la bola brincó del bate para el center field señores ustedes vieron la rapidez de ese swing se les tenga una bendición los marineros de siar aquí audo puso el ojo donde tenía que ponerlo señores el hombre el hombre está haciendo los movimientos clave no solamente con licei miren este prospecto que posiblemente en los próximos años lo ve lo veamos jugando con los tigres de licei en el señor esto pero es una estrella lo que estoy viendo es una estrella cada año más nacen esos jugadores élite en la república dominicana pero este ha sido uno en los últimos 10 años se les den creo que ha sido si sacamos que tengo un vídeo de los 10 mejores firmas internacionales en los últimos 10 años que ahí está guander franco está julio rodríguez están todos esos muchachos ahí creo que esta va a estar entre la número uno o entre los primeros cinco porque ya usted sabe que no podemos colocarlo por encima de wander de julio rodríguez porque han sido firmas internacionales buenas y están en la grande liga ya no podemos ponerlo tanto así pero entre los primeros cinco porque el veo realmente un muchacho que no va a fallar es lo que yo puedo ver esto es en pelota youtube show por favor oye el dato ahí dale me gusta al vídeo dale me gusta suscríbete activa la campanita y comenta bendiciones esto es así joan fermi con ustedes sigamos avanzando ożenia de que pasa